La policía en la estación Candelaria, aquí en el centro de la ciudad, estamos trabajando sobre el toque de queda para menores. Es un toque que salió para las 10 de la noche a 5 de la mañana diariamente. Estamos haciendo unos procedimientos con el personal de la estación para recoger a los menores y llevarlos hasta el comisario de familia o hasta el centro de acogida. Ese proceso se está haciendo con la gerencia del centro, el comité local de gobierno y las diferentes secretarías de la alcaldía municipal. El resultado hasta ahora ha sido de impacto, la ciudadanía lo ha sentido y los índices de reducción en cuanto a delitos y explotación sexual en menores de edad ha sido óptimo el resultado. Se está trabajando sobre la extinción de dominio en las casas de vicio. Se han identificado 73 expendios, los cuales ya a través de la policía judicial, SIGIN de la Metropolitana de Valladurra, se entró una documentación, se buscaron antecedentes y se pasó a la Fiscalía General de la Nación, la cual está con los fiscales especializados en la ciudad de Bota haciendo los trámites. Este proceso de investigación conllevará la pérdida de la propiedad por parte de esos dueños que han dejado que esas casas y esos hoteles y esos predios sean utilizados para el expendio de estupefacientes. Nosotros a mediados del otro año, en marzo, esperamos ya la resolución definitiva de la apropiación de estas 73 casas de vicio, lo cual dará un nuevo aire al centro de la ciudad de Medellín y cumplirá con la política institucional de ataque al microtráfico y al expendio de drogas en los centros de las ciudades. Gracias. 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 Gracias.